Muy buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, me dice el admin. ¡Ánimo! Sí, lo doy gracias a Dios porque me está permitiendo la oportunidad de un nuevo día, otra vez lunes. Una semana más viejo, güey. ¿Ya cambió el horario? Sí, ya cambió el horario, gracias a Dios. Ustedes son las 9.29, ¿verdad? Serían las 10.29. Pero bueno, no, gracias a Dios nos presta la oportunidad de seguir viviendo. Primer paso, reconocer que somos impotentes ante el alcohol y la droga. Segundo paso, ¿y el guardia, pato? Segundo paso, no hay pedo. Segundo paso, creer en un poder superior. Tercer paso, poner nuestra vida y nuestra voluntad en manos de ese poder superior. Y cuarto paso, es uno de los pasos más, más, más importantes del programa, el cuarto y quinto paso. Tan importante es el cuarto y quinto paso en el programa AA, que hay grupos que se llaman cuarto y quinto, vaya, ¿no? Los famosos 45. Hay grupos que son AA, hay grupos que son narcóticos anónimos y hay grupos que se especializan en trabajar el cuarto y quinto paso. Aquí en Sinaloa, aquí en Mochis no hay, pero para el sur es muy común. Y el cuarto y quinto paso va muy enfocado con las experiencias espirituales. ¿Alguno de ustedes ha tocado una experiencia espiritual? ¿Sí? ¿Y experiencia psicodélica? A todos, ¿no? Todos hemos tenido alguna experiencia. ¿Experiencias de pánico? ¿Experiencia de celotipia? A todos, ¿no? Una experiencia espiritual, bueno, no, tiene su chiste y no estaría bien que la cuente. Pero bueno, el cuarto paso habla de ello. El cuarto paso habla de, sin miedo, hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos. Y yo siempre hablar de un inventario moral, yo siempre lo he puesto como ejemplo, como cuando hacen un inventario en el OZO. ¿Quién ha trabajado para una empresa, para una ferretería, para un OZO o algo así? ¿Quién ha hecho inventarios? ¿Qué es hacer un inventario? Cuenta la mercancía, pero... Así es, pero cuentas la mitad, cuentas todo. En un OZO hacer un inventario sería contar desde lo que hay en bodega, lo que hay en refrigerador, hasta el último chicle que hay. Los palillos que hay, los popotes que hay. Así, un inventario moral para nosotros sería saber qué es lo que hay en el moral, pero sin reservas. O sea, un verdadero inventario moral es cuando yo digo, bueno, Moisés Sánchez, el admin, ¿quién es? ¿Cuáles son sus defectos? Pac, 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 pac. ¿Cuáles son sus virtudes? Pac, 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 pac. ¿Cuáles son sus miedos? Pac, 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 pac. Entonces, empiezo a mirar, ¿no? Y empiezo a hacer un inventario moral. ¿Por qué dice moral? Porque nadie me puede obligar. Porque yo puedo llegar aquí, yo puedo aventar la película como yo quiera. Porque yo puedo pasar con el psicólogo y yo le voy a platicar lo que yo quiera, platicarle nada más. El psicólogo no me va a decir, hola, hijo de tu chingada madre, dígame la neta, güey, porque ya lo sé. A lo mejor sí puede persuadirme a que lo diga. Pero un inventario moral es, yo mismo voy a escribir y voy a darme cuenta verdaderamente qué es lo que hay. Es por eso que es muy importante que para que haya un verdadero inventario moral tengo que estar ubicado en tiempo, lugar y espacio. Porque si le pides un inventario moral a alguien que va llegando cuando todavía trae el estado de conciencia alterado, todavía piensa que la Virgen le habla. Porque habemos muchas personas que llegamos bien jodidos a este lugar que pensamos que la Virgen nos habla. Pensamos que somos iluminados, pensamos que llegamos aquí porque vamos a solucionar los males de este lugar y venimos con todas esas ondas psicóticas en las cuales pensamos que somos tocados por Dios. ¿A quién le ha pasado? A muchos de nosotros. Yo me acuerdo, güey, que andaba, y no es para jactarme, no, ni para presumir, pero yo era bien tinaco, güey. Bien tinaco, machín. ¿Qué tinaco? Pues tíner. Le ponía el tíner. Sí, vienes topo, pues. Y me ponía arriba de la casa a loquear, lógico, para que nadie me viera. Y estaba la iglesia, güey. Y cuando escuchaba cantar los himnos, mi mamá estaba en la iglesia. Sentía que, sentía que estaba tocada, güey, le hacía así, volteaba la iglesia, güey. Estaba bien pirata, güey, bien pirata, bien pirata. Sí, güey, una vez yo me acuerdo que fue una lucín, pero hice un pacto con un amigo, con el diablo. ¿Te da cuenta que según yo nada bien loco? Y me empecé a comunicar con mi compa mentalmente, ¿no? A huevo, porque pues, hablando, no, pues si sos el chingón, pues me empecé a comunicar con él mentalmente. Y el vato me dice, ah, puenteaste, ¿verdad? A huevo. Y el vato me dice, ¿quieres hacer un pacto? Simón, le digo. Y en eso, el vato, güey, se sienta así. No, espérate, güey, era el diablo, cabrón. Era el diablo, güey. Y le digo, ¿eres el diablo? Mentalmente el vato me hace. Inga tu cucu. Entonces, me vino a la mente como en película antigua, güey, desde que lo conocí. Desde que lo conocí a mi vecino, güey, pues de toda la vida. Entonces, entonces me dice, ah, pues él estaba chemiando, güey, no estaba, no estaba tinaquía, no estaba chemiando, pues estaba poniendo al resistol. Sí, a huevo, ¿no? Y empezamos a hacer el ritual, güey. Y me acuerdo que agarraba la bolsa y le hacía, güey, como karate kid, güey, la roña, güey. Ahí estaba yo de pendejo siguiéndolo. Hice un pacto, ¿no? Sí, güey. O sea, y muchas de las personas a las que hundimos, anduvimos en adicciones, tuvimos, por ahí, no, estados psicóticos muy, muy fuertes. Mucha gente llega aquí con estado psicótico, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mucha gente llega aquí con estado psicótico. Aparentemente está bien, aparentemente es coherente, aparentemente piensa que lo que él está viviendo es totalmente real, pero no es real, cabrón. O sea, es nada más la mente psicótica de una persona que no ha dormido, no ha comido y está entrando un factor externo químicos a su cerebro. Pero imagínate, o sea, imagínate cómo está el cerebro o no, cómo estaremos neurológicamente nosotros. No dormimos, no comemos y le metemos ácidos y químicos. O sea, a huevo que vamos a estar mal, cabrón. A huevo que vamos a tener el estado de conciencia alterado, porque vamos a estar desubicados en tiempo, lugar y espacio. Todos desnutridos, güey, sin comer, sin dormir, sin resetear el cerebro. O sea, sí, güey, una bomba de tiempo, cabrón. Y todavía digo, ¿por qué me internaron? O sea, ¿por qué fueron tan culéis conmigo? ¿Por qué me internaron? Porque me estaba muriendo, loco. Porque mi físico pedía gritos de ayuda. Porque aparentemente yo no tenía la valentía de decirle a mi familia, ayúdenme, internenme. Pero mi físico, mi comportamiento, mi estilo de vida, estaba pidiendo ayuda a gritos. Y pasa todo lo contrario cuando tu familia te viene a ver y le piden la bacha. La bacha es que te saquen de este lugar, para la gente que no sabe, ¿no? Cuando le dicen a tu familia, sácame de aquí, ya no quiero estar internado, ya me siento bien, mamá, soy paquito, no hay travesuras. Entonces tu mamá, el último recuerdo que tenía de ti es cuando llegaste. No mames, güey. O sea, todo madreado, flaco, ojeroso, pómulo marcado. No dormías, no comías, vivías en el techo de tu casa cuando llegabas a dormir. Y pasa el mes y medio, pasan dos meses, tu familia te viene a ver, te ve buena coloración, te ve que la miras a los ojos, te miran más gordito y cachetón y le dices, sácame de aquí porque no estoy bien. Aquí me voy, aquí no estoy bien, le decimos de volada, ¿no? Pero tu familia te mira bien, güey. O sea, te mira mejor que cuando te internaron. Entonces no concuerda lo que hablo con lo que digo. Y me doy cuenta que muchas de las veces no ha concordado como yo hablo, lo que yo hablo, a como lo que yo estoy mostrando. Porque si el día de hoy te pregunto, ¿cómo estás? Para la chingada. ¿Vale verga? Para la chingada, todo. No, 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 vale verga, vale verga, vale verga. Vale verga. La verga. ¿Sí, no? Pero te miraban antes cuando estabas todo mareado, ¿cómo estás? Al cienón, güey. Al cienón, ¿no? Acá como un pinche galgo, güey. O sea, una pinche piltrafa humana, güey. ¿Cómo andas? Al cien, mi compa. ¿Qué hay que hacer? O sea, sí, di ran y yo blinco. O sea, no hay pedo. Mambo rock, uah. A huevo, ¿no? Sí, güey. Entonces, me doy cuenta que no concuerdo una cosa con otra. Es por eso que la familia no nos cree. Es por eso que la familia no te la llevas a caballo. Tan fácilmente. Sí, está la vieja loca todavía que te la puede verbiar, güey. Porque tiene lástima. Porque la familia siente lástima hacia el monosonso que en toda su vida no sirvió para nada. Y como la forma en pagar los daños de la familia con el monosonso que no sirvió para nada, ¿cuál va a ser? Pues darle todo lo que necesita. Hay gente, hay familia de nosotros que sienten lástima hacia nosotros. Claro que sí. Es muy dado, ¿no? Es muy dado. Por ahí me contaron que existe alguien que yo conozco que está viejo, peludo y pendejo y no le exige trabajar. Se conforma nada más con que esté en casa pues sea relativamente un buen hijo. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que tengas 35, 38, 40 años y estés en tu casa y no seas una persona productiva? No sirve de nada, güey. Pero a veces la familia se conforma solamente con que el monosonso está en su casa y no le exigen nada. Porque mamá siempre va a estar más grande y el hijo, aunque tenga 35, 38, 40 años pues siempre va a ser más chico que ella. Aparte siente ese complejo de... Tiene ese cargo hacia el individuo, ¿no? En el cual le va a querer solucionar todo. Y está bien que te solucione en la vida mamá chichotas. El problema es que mamá chichotas no va a ser eterna. Es por eso que el día de hoy tenemos que prepararnos mentalmente para cuando nuestra mamá o nuestro papá no se encuentre con nosotros. ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer? Abuela, no. Si el día de hoy todavía mamá tiene que brincar con nosotros a paro, tiene que responder por nosotros. Porque es muy dado que marca a la familia. Oiga, pregúntale y dígale que dónde empeñó esto. Yo voy y lo saco. Real. Y en todos nos pasa. No voy a decir que él minó. O sea, Mariel también, antes de que cuando me internaran, cuando me internaron a un compa le había pedido prestado. Y le pagó Mariel. Como mil pesos. Pero le pagó. Entonces yo tampoco me salvo de eso. Entonces hacer un inventario moral es darme cuenta verdaderamente todo lo que hay. Todo lo que yo tengo. Sin reservas. Y así lo marca el programa. Dice, al haber practicado los tres primeros pasos, hemos sentado una base sólida para nuestra recuperación. ¿Cuál es la base sólida para nuestra recuperación? Soy impotente ante el alcohol y las drogas. Mi vida se ha vuelto ingobernable. Confío y creo en un poder superior y pongo mi vida y mi voluntad en mano de ese poder superior. Con esos tres pasos bastaría para rehabilitarnos, para estar bien. Ya reconocí mi grado de impotencia. Ya reconozco que estoy enfermo, que soy ingobernable. Creo en Dios y pongo mi vida en mano de Dios. Con eso basta. Poner nuestra vida y nuestra voluntad en mano de ese poder superior tal como cada cual lo concibe. Con eso bastaría para recuperarnos. Pero el programa va más allá. ¿Y el programa qué me está pidiendo? No basta con que aceptes que eres impotente. No basta con que aceptes que eres ingobernable. No basta con que creas que existe Dios. Y no basta con que pongas tu vida y tu voluntad en mano de Dios. Dime quién eres. Pero verdaderamente quién eres, loco. No lo que muestras a la sociedad. No lo que demuestras ante las personas. No lo que muestras ante la gente que aparentemente te ve y te ve bien. Porque de qué serviría el día de hoy yo mostrar algo que no soy. De qué me hubiera servido a mí hubiera estado el domingo en la iglesia predicando cuando mi vida todavía, entre comillas, es un caos. Y yo hago mucho hincapié en ello porque yo vengo de ideología cristiana y de familia cristiana. Y yo no voy a demostrar algo que no soy. Es muy peligroso. Es muy peligroso, prez. Mostrar algo que no somos. Bien, bien truchas con eso. Porque cae el rebote. Y te va a caer. Y me cayó. Bien truchas, prez, con el rebote. La puedes jugar, güey. La puedes jugar con tu familia. Te truena. La puedes jugar con la sociedad. Te truena. Pero jugarla con Dios. Agua helada, ¿no? Esas, güey, ya son palabras mayores. Ya jugarla a subir un púlpito y predicar y hablar y decir. Y por abajo del agua estarte laventando. Por abajo del agua ser todo lo contrario a lo que estás pregonando. Agua helada, güey. Póngase bien truchas. Bien, bien, bien truchas. Entonces dice que nuestra edición activa no se detiene al menos que construyamos algo sobre esta base. ¿Por qué el programa nos habla de diferentes ámbitos? Porque el programa quiere que tengamos una base y un fundamento. Ingobernabilidad. ¿Cómo se llama? Saber quién eres. Dios. Y hay un pasaje que me gusta mucho que dice. El hombre sabio, su casa la hizo sobre la piedra. Y el hombre necio, su casa la hizo sobre la arena. Vinieron lluvias, vinieron vientos y su casa se cayó. Pero el hombre que forjó su casa sobre la piedra. Van a venir muchas cosas y no te vas a derrumbar. Es por eso que si tu rehabilitación, es por eso que si... ¿Qué morro? Es por eso que a veces que nuestra base de nuestra recuperación quiere ser la aceptación familiar. O quiere ser que te acepte tu familia. O quiere ser que vuelva contigo tu esposa. O quiere ser que te saquen ya. O sea, queremos poner nuestra recuperación en una tierra que no está firme. Cualquier viento que llegue, cualquier vato que llegue es más verijudo que tú te tumbe a tu vieja. Cualquier persona que te la haga de pedo te va a derrumbar y vas a volver a consumir. Es por eso que nuestra recuperación, que nuestro cambio, que nuestra fortaleza, tiene que estar basado en el amor propio, en la aceptación. El día de hoy yo me acepto como soy. Sé que debo de mejorar. A huevo, cabrón, todos debemos de mejorar. Todos debemos de cambiar día con día, de intentar, ¿no? Sacar una mejor versión. Pero el día de hoy acepto y reconozco cuál es mi verdadera condición. No he evado mi condición. No escapo de mi condición. Estoy totalmente consciente cuál es mi problemática. Y contra qué debo de luchar. Eso es lo que yo debo, eso es lo que debe de ser mi roca firme. Saber verdaderamente quién soy. Cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis fortalezas. Cuáles son mis miedos. Cuáles son mis áreas de oportunidad. Y a la medida en que yo conozco ello, vamos a poder seguir avanzando en este programa. Si no, no se puede avanzar y nos vamos a estancar. Y va a llegar el tiempo en el cual te vas a tener que ir de este lugar. El problema no es cuándo te vas, el problema es cómo vas. El problema no es qué día te vas a ir, sino cuánto levantaste. Porque de que va a llegar el momento en el cual te vas a ir, eso es indudable. Que va a llegar el momento en el cual te vas a ir. Pero el problema es cómo vas. ¿Trabajando el programa? ¿Cómo? O sea, ¿cómo uno se puede sentir uno capacitado para poder llevar una vida normal? ¿Tienes que llevar todos los componentes y llevarlos trascendidos? El día que aceptes que tienes un problema contra las adicciones, que eres impotente entre el alcohol y la droga, el día que reconozcas tu ingobernabilidad, que digas, saliendo de aquí me tengo que dejar guiar por mi familia. Así sean mis hijos, sean personas más chiquitas y orejonas que yo. Pero si quieren lo mejor para mí, yo me voy a dejar guiar por ellos. El día que no te cause molestia dejarte guiar por otras personas que verdaderamente te aman, es cuando ya más o menos estás listo. El día que confíes en un poder superior, lo marca el programa, yo no te lo estoy imponiendo yo. Estoy diciendo lo que dice el programa. El día que pongas tu vida y tu voluntad en manos de un poder superior, ese día te va a funcionar. El día en que hagas un inventario moral y sepas verdaderamente quién eres con tus limitaciones y tus fortalezas, ese día es cuando ya estés listo. Aunado a todo lo físico y lo neurológico que trae la enfermedad, ya lo hemos sabrado, la tolerancia física, el tiempo de desintoxicación, cuando empiezas a producir dopamina, serotonina, endofina, de una forma correcta para poder estar afuera y poder aguantar y soportar esos cambios de ritmo que hay, que vas a vivir afuera. Tu familia te la va a hacer de pedo, te van a sacar la lengua, las cosas no van a salir como tú quieres, la gente se va a burlar de ti, no te van a creer, no van a confiar en ti. El día que aprendas a sobrellear todo eso es cuando vas a estar listo. No es fácil. Todos los días tienes que estar practicando, todos los días tienes que estar trabajando, todos los días tienes que estar evolucionando, todos los días tienes que intentar sacar una mejor versión, todos los días tienes que tener un contacto consciente con Dios como tú lo coincidas, es todos los días, todos los días me tengo que levantar en las mañanas y tengo que decir, tú la vas a hacer, güey, ya tienes que cuajar, el límite, somos las estrellas, hijo de tu chingada madre, que nadie te detenga, avanza, camina, crece, produce, trabaja, evoluciona, sueña alto, no te limites con lo que tienes, no te conformes con lo que tienes, no te conformes con lo que tienen los demás, da más, si lo quieres de esa manera da más. O sea, todos los días ser mejor, intentar ser el mejor de aquí y mejor que tus compañeros, el más obediente, el más formal, el mejor, el que se para mejor, el que habla mejor, el que hace todo mejor. Es una competencia diaria contra mí mismo por ser mejor. Tenemos que trabajar todos los días por dar lo mejor. No basta, güey, no basta. Si quieres que te vaya bien en la vida, si quieres sobresalir sobre otras personas, si quieres sobresalir sobre tu punto medio, no, tienes que dar más que ellos. Tienes que trabajar cuando todos están descansando. Tienes que levantarte antes de que la gente normal se levante. Tienes que dar el extra, güey, apenas así va a funcionar este pedo. Si quieres estar por encima de la gente normal, en el buen sentido de la palabra, no por encima para humillarlos, sino, pero quieres tener un nivel de vida más alto y no eres agraciado porque no vienes de familia, de dinero, tienes que chingarle. Tienes que emprender. No te puedes conformar solamente con un trabajo. Tienes que tener dos trabajos, tres trabajos, emprender, mover, hacer algo, güey. Y no va a ser fácil. Yo sé que hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellada. ¿Sí? ¿Por qué? Quisiera ser como él, pues, también, porque, por la verdad, siempre, por lo que pasa es todo, siempre coge mi hijo, para que me pueda regañar por mi bien, pues. Y así, morro, su carnal que tengo, está recibido, ellos hicieron mi impresión, y aparte tengo dos trabajos, pues, si quiere más y más. No es que tiene que ser así, güey. O sea, los colegios cuestan, güey. Escucha y lo veo que es lo que hace él, güey. Los colegios, los colegios cuestan, la ropa cuesta, los carros cuestan, mantener un carro es caro. O sea, los hijos cuestan, una casa cuesta, todo cuesta, güey. Acaba de ser uno de los publicadores, me quedaba dos y quiere más y más. Y tienes que dar el extra, tienes que dar más. Tienes que dar más, más, más. Métete en la cabeza, güey. Ya, güey, estuvo de ser el pinche mediocre que nadie confía en nosotros. Ya estuvo, güey. La gente está esperando que fracasemos. La gente está esperando para señalarnos, para decir, yo sabía que no lo iba a lograr a este cabrón. Y el día de hoy no estamos para callar el hocico a nadie, pero sí estamos para demostrar que lo que la gente piensa de nosotros, que se lo metan por el taco, güey. Así de fácil. O sea, tenemos que dar lo mejor. Tenemos que escalar, tenemos que buscar que nos vaya mejor día con día. Crecer. No hay más. Esa es la mentalidad que tenemos que tener, güey. En nuestra familia no confía en nosotros. Pues, tienes que ganarte la confianza. Aunque nadie confíe en ti. Yo siempre lo he dicho, si la gente no confía en ti, es comprensible. Porque ni yo creía en mí cuando llegué a este lugar. Ni yo pensaba que lo iba a hacer. Pero conforme fui avanzando, el pensamiento fue cambiando. Y quiero más. Y tenemos que querer más. Yo sé que al principio es difícil. Porque llegas, ya has intentado de muchas formas y de muchas maneras y no lo has logrado. Es normal que no, que pienses que no lo vas a lograr. Más que nada para requesón, pues. Para pinche requesón de mierda como yo, güey, es difícil creer porque ya hemos intentado de muchas maneras y de muchas formas cambiar. Lo hemos buscado por la iglesia, lo hemos buscado por el programa, lo hemos buscado por toda chingada madre, por todos lados y no hemos podido. Por eso te es diferente la mentalidad, güey. ¿Por qué? Porque llega un pendejo y te dice, ¿sabes qué, güey? Tú puedes cambiar. ¿Qué vas a decir? Ay, Simón. ¿Cómo? Dándole extra y el nuevo se motiva más, ¿no? Porque el nuevo dice, pues yo las puedo y la fregada. Los dos se van a estrellar porque no está pelada. Ni para el requesón está fácil ganarse el respeto, ni para el nuevo está fácil ya no volver a estar aquí. Porque el nuevo cuando llega a ese lugar dice, yo pura máquina, vuelvo. Así decimos todos. Yo no vuelvo. Así decimos todos. Todo novato dice, ya nunca voy a volver. Pero, pues el requesón también es difícil porque, pues volverte a levantar cuando nadie confía en ti, cuando juraste y prometiste que ya no ibas a volver a hacer. Eso, que tanto dañaba a tu familia y volverlo a hacer, se está cabrón. O sea, duele levantarse, pero se puede. Yo siempre lo he dicho. Si otro pendejo pudo cambiar, ¿por qué yo no voy a poder cambiar? Si otra gente le puede ir bien, ¿por qué chingada madre a mí no me puede ir bien? Si otra gente puede tener una casa bonita y puede tener, pues que sus hijos estén tranquilos, estabilidad económica, ¿por qué chingada madre yo no lo puedo tener? O sea, ¿qué tengo que hacer al respecto? ¿Tengo que buscar? ¿Tengo que emprender? ¿Tengo que producir? ¿Tengo que trabajar más? ¿Tengo que salirme de la jaulita en la cual me encuentro? ¿Al la roda? Sí. ¿Tengo que producir? Todo requiere tiempo, todo requiere fortaleza. Pero es que se puede, se puede. Eso es lo que me ha dicho hermanos, si me ha pasado a lo largo para nunca bajar a la casa. Sí, güey. Entonces, esto es lo que habla de este paso, ¿no? Este paso habla de darme cuenta verdaderamente quién soy, dónde estoy, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Pero verdaderamente, cabrón, verdaderamente, sin máscaras, sin máscaras, ya, güey, ya sin máscaras, ya estuvo de, ya estuvo de querer demostrar a las demás personas algo que verdaderamente yo no soy, que no quiero ser, por aceptación, porque, por demostrar a los demás, nos podemos hacer eso, güey. Mientras el día de hoy yo crea que lo que yo estoy haciendo no estoy dañando a otras personas, ni me estoy dañando a mí mismo, hay que aceptar lo que somos, pero hay que intentar día con día ser mejor persona, no queda de otra. Dice, ¿para qué practicar el cuarto paso? Después de todo hemos conseguido mantenernos limpios hasta ahora, pero algunos todavía nos persigue una premiante obsesión por consumir, todos los que estamos aquí hemos podido permanecer limpios hasta ahora, mayormente porque no hay, pero hemos podido estar limpios, pero nos damos cuenta que a muchos de nosotros nos persigue una premiante obsesión por consumir, otros descubrieron que la sensación de malestar es algo más sutil, un fastidioso presentimiento de que las cosas no están todo bien, ¿qué me está diciendo con ello? que la enfermedad se esconde, yo puedo decir, yo no tengo ganas de consumir, pero estás pensando con quién andar a tu vieja, estás pensando y si mi mamá se muere y qué le iba a pasar a mis hijos, o sea, acuérdate que la enfermedad se disfraza de una u otra manera, a lo mejor no se disfraza por el miedo de consumir, por las ganas de consumir, no es tan descarada en ese aspecto, pero se disfraza por la pseudotipia, se disfraza por la neurosis, se disfraza por el valemadrismo, que es muy común, ¿no? El neurótico que no le gusta que le diga nada, la chingada, la verga, ahí estuvo, ¿qué quieres pues? El valemadrista, dale como quieras, no, que vas a ver, que la vamos a tu familia, dale. ¿Dónde andará mi vieja? ¿Qué andará haciendo? Son las seis de la tarde y ya salió a trabajar, ¿quién la estará acompañando ahorita? Abuelano, ¿sí? ¿Qué andará haciendo? ¿Con quién andará? ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? Solo Dios sabe. Y es sábado. Y es sábado. Sí, nos atormentamos la mente, o sea, vemos de todo, pero llegamos a la conclusión que solamente es la obsesión disfrazada. Nada más es el miedo que tenemos y la obsesión disfrazada por consumir que se manifieste de muchas maneras, nada más. Es como lo que dicen a la familia que ya quieren salir a trabajar. Es decir, lo que quieren salir es la realidad. Sí. Aunque en tu mente te haga creer que ella quiere salir a ello. O sea, no quiere decir que no lo quieras hacer, güey, porque nosotros no podemos juzgar a las personas y yo no puedo pensar o saber lo que tú estás pensando. Lógico, ¿verdad? Pues ni que fuera a quién, güey. Ni que fuera la Madame Fou-Fou para saber qué es lo que tú piensas. ¿Eh? No, Fou-Fou. Eso, la Madame Fou-Fou existía antes de la Madame Sousou en los centros de la habitación. O sea, la Madame Fou-Fou es el que llega y se la tira bien fresa aquí, ¿no? Es la Madame Fou-Fou, no, el que se la tira de, el que llega aquí y dice que tiene tierras y que tiene tractores y que tiene dinero en el banco, pero no le trae ni un chicle de quick. O sea, o le traen poquito nada más. O sea, ¿tú crees que si tuvieras mucho dinero llegaras con ropa cara? Pueblo, ok, es que mi mamá me castigó, mi familia me castigó porque la caguera afuera no me quiere premiar. Pues, vas a llegar con tus camisatitas gay, vas a llegar con tus pantalones docker, o sea, con tus buenos tenis, con un chorro de cambios, con un chingo de ropa, porque como tienes dinero, pues no hay necesidad de vender nada porque tenía dinero. Entonces, pues, o sea, si tienes dinero no vas a vender la ropa. Yo esta vez que recaí, el celular no lo vendí, no vendí ropa, pero andaba bien madreado. Ahora, hay gente que verdaderamente dice que sí tiene dinero, pero, bueno, eso sería también como trabajar un cuarto paso, ¿no? o sea, hablar verdaderamente quién soy yo. Sí, saber verdaderamente cuál es mi condición. Pero, pues, les agradezco, hombre, gracias a Dios, hoy me levanté en temprano, me levanté en la mañana, llevé a la Mariel porque no fue el profe ella y la compañía Topo, gracias a Dios. Sí, no, hijo. A Topo, que se va a Mariel en la baica Topo. Se va y se viene. Abuelada. Sí, se avienta Mariel de Mochis a Topo y ya llegué yo y me fui a correr yo. No me acuerdo cuánto fue, güey, ya me fui a correr yo, pero, pues, gracias a Dios nos levantamos temprano ahora como a las cinco y media. Cinco y media ya. No sé, güey, cuántos kilómetros sea, pero le meten como treinta, treinta y dos kilómetros. Sí, por ahora. No sé cómo marca, güey. Pero bueno, dice, los Mochis y en la Loda se encuentran en la clínica casi sí, a huevo que sí. Sí. Rebes, por último, vamos a acabar con un aplauso para ese ser que estuvo en la tierra por treinta y tres años, que fue crucificado, humillado, la cerrado, resucitó al tercer día y su nombre es ¡Jesús! Abuela.